¿Qué hicimos esta semana en Educación Verde? Cultivamos tu vínculo con el entorno. Un entorno limpio es responsabilidad de todos. Cuando se arroja la basura en la vía pública, queda expuesta por mucho tiempo al ambiente, lo que produce malos olores, contaminación del suelo y focos de reproducción de insectos y roedores. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, al 2021 se identificaron 2.050 puntos críticos de acumulación de basura en todo el país. El Ministerio del Ambiente te brinda tres consejos para proteger tu salud y la del planeta con un buen manejo de los residuos sólidos. Consejo 1 Separa tus residuos sólidos y entrega los aprovechables a los recicladores formales. Ellos están capacitados para su manejo adecuado y garantizan que tus residuos se reciclen. Así, llegarán menos residuos sólidos a los rellenos sanitarios. Consejo 2 Respeta los horarios de recojo de residuos sólidos de tu distrito, para evitar su exposición a lo largo del día. Si quieres un entorno limpio, cumple con el pago de tus arbitrios para hacer sostenible el servicio de limpieza que brinda tu municipalidad. Consejo 3 Descarga el aplicativo móvil Reporta Residuos del OEFA. Con él, podrás reportar imágenes en tiempo real de los puntos críticos en áreas públicas. El OEFA remitirá la alerta a tu municipio y hará seguimiento al caso hasta que se cumpla con la limpieza. Solo en el primer semestre del 2021 se recibieron 251 denuncias por acumulación de basura. Notiverdes El Ministerio del Ambiente implementa un programa para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas que promuevan la conservación del ambiente y de la agrobiodiversidad. La iniciativa será canalizada por el Banco de Desarrollo del Perú, COFIDE. Esto hicimos en Educación Verde. Tierra, solo hay una. Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 ¡Suscríbete al canal Gracias.